Pagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiera, no miento, soy muy sincero Yo soy como las garrotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, así que también la debo Si el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme nada, 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 nada Si el día que yo me muera No voy a llevarme nada, nada, nada Si el día que yo me muera, no voy a llevarme nada No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era, ya muerto voy a llevarme No voy a llevarme nada, 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 nada No más un muño de tierra